miércoles 7 de marzo de 2018 esta es la recocha del barbie ortiz acá en el pascolito en siloé se cae con la ola esta es la recocha del barbie ortiz acá en siloé de calipropia un ejemplo de estos veteranos jugando fútbol y estas personas de más de 50 años 50 60 70 años juegan aquí fútbol tranquilamente los 90 minutos y a veces hasta más este es siloé de siliputación de marzo de montero en la recocha del barbie acá en el pascolito de siloé se viene otra de los verdes este es siloé de siliputación de marzo de hasta el modo siloé de siliputación de marzo de montero la recocha del barbie ortiz acá en el pascolito en siloé de calipropia esta es siloé de siliputación de marzo de montero en la recocha del barbie ortiz acá en fría porque está afectada en la muñecha en el mazo de cruz aquí en el metro muñecha del barbie ortiz porربrente se el barbie acá, así lo veo. Esta tarde este miércoles 7 de marzo, una tarde fresca, después de un fuerte calor en las horas de la mañana y medio día, pero sigue ventiando. Voy a coger otra vez Secre, el veterano Secre, jubilado del municipio de Santiago. Te recordamos que en la época del 60-70, la mayoría de la gente de Siloé jugaba en equipos de las empresas municipales del municipio de Sireno. Aroma de gol para los zapotes y gol. Y diferentes equipos que le brindan la posibilidad de empleo a cambio de también jugar fútbol. Este es Siloé, sin importación de balón, pero no te lo recordando pues, esas recochas y esos de excelentes jugadores de la década de 60-70 acá en Siloé. Tengo que transportar a varios jugadores, los de Molina, Pansuto, Aponte. Este es Siloé, sin importación de los jugadores. La memoria del fútbol está acá en esta refugio. La tocan los mayores. ¿Vamos? La tocan los mayores. Ah, sí, señor, es un ejemplo. Sí, lo es Siloé, sin importación malo para los linteros. Un ejemplo para los linteros. La calidad no se pierde. La mayoría de la gente es de Siloé, pero hay unos que vienen de otras partes de la ciudad. Hace varios meses que Javierito Arboleda no viene. El escociante y el espino. La cogerazo, se me lleva. La cogerazo, se me lleva. Este es Siloé, sin importación malo para los linteros. La recocha al Barbie Ortiz hoy miércoles 7 de marzo de 2018. Aroma de gol para los zapotes. El marco. Este es Siloé, sin importación malo para los linteros. En la recocha al Barbie Ortiz. Tiro libre, este es Siloé, sin importación malo para los linteros. Ahora me voy para los linteros en este momento. Tiro libre, este es Siloé, sin importación malo para los linteros. Y aquí está el tercer gol. Este Siloé, sin importación malo para los linteros. 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 Este es Siloves, Irina Fundación Nueva López, la recocha del Barbie, acá en Siloves, este miércoles 7 de marzo de 2018. El escocial de Hidroespina, Secre. Y uno se acomodaba a un lado porque los niños estaban jugando ahí. Y entonces, hace en primer plano. La recocha del Barbie Ortiz, acá en el Pascualito, en Siloves, Cali, Colombia. El fuerte calor que ustedes ven allá, pues, el sol tapado, pues. Falta ahorro de los aportes, este es Siloves, Irina Fundación Nueva López Montero, en la recocha del Barbie Ortiz. Siloves, Irina Fundación Nueva López, Seque, y al Arco, el Arquero, este es Siloves, Irina Fundación Nueva López Montero, en la recocha del Barbie Ortiz, acá en Siloves, Cali, Colombia. Este es Siloves, Irina Fundación Nueva López Montero, en la recocha del Barbie Ortiz, acá en Siloves. Este es Siloves. Este es Siloves. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!